El Ministro de Deportes 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 Conjuntamente con el Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Corvo No existen, están pintados Están pintados Si tienen dignidad váyanse Se va a reunir El Ministro Lescano con Corvo Ministro Lescano No me olvido de los Juegos Panamericanos Fuimos impresentables Lamentables No tiene apoyo el deporte menor Además de ver esta vergüenza que estamos pasando en los Juegos Panamericanos Para que ustedes se den cuenta De que no es un ataque sistemático lo que le decimos No le aportan nada a los deportistas Y no podemos traer nada Porque no le aporta nada al Ministerio de Deportes Porque he escuchado al señor Lascano Lescano, perdón Es el Ministro de Deportes El señor Lascano Este señor que no hace absolutamente nada por el deporte No hizo nada No han hecho nada Están pintados Si tienen dignidad váyanse No pueden derrotarnos los violentos 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 Gracias.